El proyecto denominado Molinos de Cotobrus está en la búsqueda de pequeños productores para trabajar en una iniciativa de sembradidos de yuca en la zona sur. De acuerdo con Juan Carlos Corrales, quien considera que esta es la elaboración de un programa empresarial para todo aquel que quiera participar, donde el producto en esencia es la yuca. La intención es procesarla en almidón y harina, para comercializarla en el consumo nacional y fuera de nuestro país. Queremos brindarle una nueva alternativa a una zona sur que ha estado prácticamente relegada a todo lo que es las proyecciones de prosperidad. Una vez que se fue la compañía bananera y todas las iniciativas que se iniciaron en el pasado, ahora volvemos con una nueva opción para todo aquel que quiera participar en producir, que tenga su terreno, que tenga su parcela, para que pueda colaborar, unirse a esta gran opción que Molinos de Cotobrus viene presentando a todo lugar de la zona sur. Este proyecto tendrá una inversión de 3 millones de dólares. No necesariamente tiene que ser productor de yuca para participar, pero sí es necesario que cuenten con un terreno para los sembradíos. Es todo aquel que quiera participar, la yuca tiene una virtud, es un producto que necesita muy poco tiempo de sembrado y cosechado y que beneficia mucho a toda la parte del agricultor que quiera participar para que pueda tener las ganancias a corto plazo. La intención es que comience este mismo año. El proyecto, como le repito, ya ha tenido un laxo de 5 años de trabajo, en el cual ya tenemos toda la participación, tanto a nivel logística, tanto a nivel estructural de la fábrica, tanto también a nivel de exportación y consumo local. O sea, es todo un estudio que se ha elaborado durante 5 años. El proyecto prácticamente está terminado. Lo que ahora falta es, estamos en este proceso de buscar, en busca, y la participación de todo agricultor o todo aquel que tenga un pedacito de tierra o gran área de tierra quiera participar dentro del proyecto. Para más información pueden llamar al número telefónico 61424471.